Se llevó a cabo el segundo festival de la UNASUR en San Juan. Obviamente un evento que convocó a cineastas de todo el Mercosur, actores y mucho público también, hay que decirlo, local. Gente que viajó de las distintas provincias para disfrutar de películas en preestreno, de charlas, de masterclass y por supuesto vivir un evento único en un marco increíble como es el de la provincia de San Juan. Un equipo de 24 por segundo encabezado por Ana Peñalba viajó a cubrir justamente el evento y dialogó con los protagonistas. Vamos a descubrir un resumen de lo que fue UNASUR en su segunda edición. 24 por segundo vino hasta la hermosa provincia de San Juan donde del 13 al 20 de septiembre se está llevando a cabo el segundo festival internacional UNASUR Cine cuyo eslogan es Integrando la Diversidad. Durante estos días San Juan va a respirar puro cine con excelentes cortometrajes y largometrajes de toda Sudamérica. Así que no te pierdas este resumen que preparamos para vos. Bueno Paula, felicitaciones y ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, nos vamos a encontrar con un montón de cosas. La verdad que el festival es muy grande. Estamos profundizando el proyecto de UNASUR Cine. Te invitamos a todos a que vengan a San Juan, esta edición, la próxima. El festival está creciendo, todas las actividades son gratuitas salvo las competencias. Hay charlas, conferencias, está el proyecto La Propia Mirada, un proyecto de integración de inclusión social a través del cine. Un homenaje al cine cubano en ocasión de que se cumplen los 40 años del restablecimiento de las relaciones bilaterales entre la República de Cuba y la República Argentina. Felicitaciones y que sigan los éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Graciela, en este contexto de la hermosa provincia de San Juan, ¿con qué te esperas encontrar? Mira, si me encontrara con lo mismo del año pasado, con películas lindas, con fraternidad, ustedes que nos vienen a visitar. Son muy amables y es un clima muy lindo. Y he visto films que no había visto de pronto. Entonces, estoy muy contenta de haber venido acá. Un festival UNASUR es para nosotros fundamental. Habla de integración regional, habla de diversidad, habla de un festival que recoge la historia de todo el cine latinoamericano. Así que estamos felices. Agradecidísimos a la provincia de San Juan, que además tiene estos espacios extraordinarios. Todo bien, todos con mucha felicidad. Particularmente, el INCA está presente con la propia mirada. Sí, nos interesa mucho porque es una apuesta muy interesante. Es la participación de todas las miradas en un festival y sobre todo en un festival latinoamericano y en UNASUR. Es el trabajo de la gente, es el trabajo hecho en los barrios, coordinado por Florencia. O sea que es, así como dice su título, con la propia mirada. Es una mirada muy particular y que nos aporta muchísimo a todo el audiovisual y en particular al Festival UNASUR. El hecho que se haya realizado en esta hermosa provincia de la región cuyana. Esto es fantástico. Es una provincia que ha crecido muchísimo. Todo el área cultural. Imagínate, no tenemos en Buenos Aires un lugar como este, un centro para encontrarnos, para ver películas, para inaugurar festivales. Así que los miramos con sana envidia, con mucha admiración y estamos muy felices de estar acá. Es la primera vez que vengo al Festival de Cine. La verdad es que me llamó la atención que hay muchísima gente. Todo lo que es la proyección de las películas de Fabio. Es como muy lindo que estén todas sus películas compactadas en una semana y que sea tanto para el nostálgico que quiere volver a verla. Como Aniceto, que si bien tiene un par de años, pero es una de las últimas. Me parece que está buenísimo y además, bueno, los precios que son muy accesibles. Estamos viendo filmografía de Uruguay, Venezuela, Ecuador. Me gusta mucho el cine latinoamericano porque es una manera de ver cómo viven nuestros hermanos latinoamericanos. Siempre es la expresión de la cultura de esos pueblos con los que estamos tan hermanados. Realmente no hay demasiadas posibilidades de conocer este tipo de cine. Si no es por estos espacios, uno a veces no conoce los grandes trabajos que se hacen y cree que, por ejemplo, en Bolivia no hay cine cuando hay un cine tan bello y tan potente como el de San Ginés que va a estar acá también. Y de esta forma, San Juan fue sede del séptimo arte albergando actores y cineastas de toda Sudamérica en un evento único. Y con el marco de esta imponente y bella provincia donde seguramente volveremos. Seguimos con más 24 por segundo. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!